de la región. Cielos grises, neblina, lloviznas y altos puntos de rocío son el resultado de un sistema frontal a su paso por la región. Los paraguas estuvieron a la orden del día mientras las temperaturas se ubicaron en el rango de los setenta grados. Es que con clima parecido tropical despedimos al verano, mañana oficialmente está entrando el otoño. El arribo de un frente frío es el que está trayendo toda esta precipitación a la región y varios disturbios meteorológicos que van a estar arribando a partir del día de mañana y de hecho ya tenemos una alerta de inundaciones vigente a partir de mañana por la noche hasta el día sábado, así es que bastante precaución con esta alerta debido a que las lluvias el día de mañana bastante intensas podrían dejar acumulados de hasta una pulgada de lluvia en la región. Y bueno, esa es la tendencia en lluvias, hoy periodos de lluvia, ahorita estamos experimentando condiciones secas, lo que es el día viernes lluvia intensa después del mediodía, para el día sábado aguaceros por la mañana a la tarde se prevé seca, pero aún así tenemos un noventa por ciento de posibilidades de lluvias. Para el día domingo es un cuarenta por ciento de lluvias, mayormente nublado, y el lunes una baja presión vuelve a traer aguaceros a la región. Para esta tarde noche temperaturas en el rango de los sesenta grados, al momento condiciones secas en algunas zonas, pero precipitación a partir del día pues de mañana y la medianoche. En Hartford, Connecticut una temperatura mínima de sesenta y cinco grados y también precipitaciones. Mañana comenzamos con lluvia ligera, las temperaturas mínimas de los sesenta, setenta grados para el mediodía, lluvia bastante intensa y que va a seguir hasta la mañana del día sábado, así es que bastante precaución, sobre todo con los acumulados y esta alerta ya vigente. Ahora nos vamos a los trópicos donde Ofelia se desplaza con vientos sostenidos de sesenta y cinco millas por hora. De acuerdo al servicio nacional de huracanes, podría el fin de semana estar pasando hacia el norte de Puerto Rico, no estaría afectando ningún territorio, no es ninguna amenaza, así es que se va a ir mar adentro, por lo tanto, pues bastante tranquilos lo que es la costa este del país, islas, islas en el Caribe. Y nuestro pronóstico ya para el casi fin de semana, lluvia y más lluvia viernes y sábado, domingo cuarenta por ciento, es posible que experimentemos algunos rayos del sol, pero para el próximo lunes baja presión de nuevo arriba con precipitaciones que podrían, pues, quitarse del pronóstico hasta el próximo jueves, condiciones bastante mojadas, así es que precaución en los caminos para esta noche, mañana viernes y sábado también precipitaciones en Hartford, Connecticut, y condiciones secas hasta el domingo. Buenas noches.